Para mí es positivo, todo el proceso camina. El asunto es que la autoridad que adentro coordine con todas las nacionalidades y con todas las bases sociales. Aquí no solamente es entre una sola parte, pero hasta el último tiene que ser así. En el caso de tu proceso, el tema de Tezulay, ¿esto de alguna manera imposibilita los procesos que tú tienes? Vea, el problema de Tezulay es un camino trazado. Tenemos, hay varios problemas a que hay que ir caminando. Tezulay es un laberinto, no de ahora, sino de años. Pero la decisión política, que lo que conozco, y ustedes conocen, el presidente ya tomó la decisión el año pasado de entregar a las nacionalidades. Ustedes conocen toda la prensa y la opinión nacional conoce. Pero eso no se ha cumplido, Antonio. El problema es que el presidente ya tomó la decisión política, sino que de algunas autoridades que están camufladas con algunos estafadores que todavía están denunciando a Antonio Vargas, que son los que han obstaculizado. ¿Te refieres a mandos medios? A todos los que están en este proceso, los que han obstaculizado. ¿Ha sido crítico con un ex gobernador, Martín Quito, que siempre puso piedras en el camino? ¿Es verdad? Pero con Martín Quito hemos sido amigos. Pero en este proceso Tezulay, él tiene otro criterio. Tenemos criterio que se entrega en forma global, en forma individual. No queremos que se entregue a las autoridades, porque todo Tezulay había estado ya dividido para entregando a muchos funcionarios, a autoridades que no pueden decir, después ya me van a otra vez poner en la fiscalía denunciando. Por eso ahora me cuido, porque tengo 11 procesos. Por defender los intereses, especialmente los que están posesionados. ¿El mismo estado, el gobierno, te está demandando en quien? Estado no. Personas siempre. ¿Autoridades de turno? No tampoco. No ha habido nada. ¿Hay la posibilidad con el nuevo gobernador de que todo esto camine y fluye? Esperemos. Si no camine el gobernador. No recién vengo a saludarle, todavía no me da la oportunidad de saludar, porque está ocupado. ¿Qué es lo que pides? No lo que debes coordinar. Nosotros más que con la gobernación hemos tomado ya contactos a nivel nacional para cómo encaminar en este nuevo rumbo, con este proceso que estamos caminando. Si te acusamos de que estafaste, de que has perjudicado, ¿cómo justificar aquello de Antonio? Antonio Vargas es el hombre estafador. Antonio Vargas es el hombre que ha robado el traficante de tierra. Lo han querido demostrar, pero los que han robado desde hace 20 años atrás, ahí están nombres, apellidos, los grandes estafadores, los grandes que han robado, los que han vendido las tierras, han vendido, han hecho de todo. Esa gente no dice nada. Y esos son los primeros que han ido a la fiscalía a poner denuncias. Yo tengo 11 juicios. Esperemos que las autoridades investiguen bien y se clarifiquen quiénes son los ladrones y no que Antonio Vargas mañana el pasado que esté en la cárcel por respaldar a los compañeros que están en Tesolay. ¿Tu apoyo incondicional a la violencia país es a cambio de la legalización de las tierras de Tesolay? No es por eso. Yo soy hombre maduro. Yo he luchado en beneficio a nivel nacional. Nosotros vamos a apoyar a Alianza País. Primero como persona. Segundo con los grupos que nosotros estamos apoyando. ¿Por qué? Porque nosotros muchos años hemos peleado con los grandes que quieren hoy gobernar. Ustedes saben, pues, Antonio Vargas en el año 2000, la Conay en esa época tumbó a Yamil Mawad. ¿Y quién estaba al lado? El superministro de la economía. Ustedes conocen. Yo no puedo dar nombres también. Y ahora son ellos los que quieren nuevamente retomar el país. De los grandes saqueos que había, de los grandes feriados bancarios, de los congelamientos de las cuentas bancarias, la dolarización. ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes son los que subieron los impuestos en esa época? Entonces yo no voy por ese camino. Yo voy por el camino de los que nos reconocieron el Estado plurinacional, reconocieron a los indígenas, reconocieron la justicia indígena. Y yo voy por los amigos que han luchado en este proceso. No solo pensando en personas, sino pensando en el futuro de las naciones y las policías indígenas. ¿Y en qué quedó el famoso decreto para las tierras de Queso Leña? Vea, yo les comenté, y ustedes nos han hecho leña por eso. Dicen que Antonio ha falsificado, que Antonio ha tomado el nombre. ¿Quién es el decreto? ¿Qué pasó? Vea, era un volador el decreto, que estaba en camino. ¿Nunca se firmó? Y la responsabilidad de la gente que mandaron de arriba, eso yo no, algún rato se sabrá investigar quiénes enviaron, ¿ya? Pero eso está caminando y está caminando, hemos hablado nuevamente con mucha gente. Pero en esto hemos utilizado autoridades de la provincia de Pastaza que están, algunas autoridades, no digo todos, otros son excelentes. Pero también ahí arriba también hay alguna gente que están con los gobiernos que son asesores, también, no todos, sino una gente que está interesada en eso. Pero estamos caminando, pero la decisión del gobierno es apoyar este proceso. Gracias. Muchas gracias.